Bueno, el taller de pintura al óleo, pero en realidad, bueno, que además de pintar en óleo, también pintamos en acrílico y en distintas técnicas. Sí, el taller funciona hace ya cuatro años, desde la municipalidad hace tres años, pero un año estuvimos de manera independiente trabajando. Y bueno, el taller está abierto para todas aquellas personas adultas para que quieran incursionar en el mundo de la pintura, para descubrir todo lo que les permite el trabajar con distintas técnicas, como te dije, en lo que es óleo principalmente, sino en acrílicos y en distintas técnicas que vamos descubriendo y formas de trabajar estos elementos. Y distintos soportes también, porque hay quienes trabajan en madera, hay quienes trabajan en bastidores, en cartón entelado, en otras superficies, por ejemplo, decorando cajas de madera. Es realmente muy amplio, muy amplia la gama de lo que se puede hacer. Me encanta, a mí me encanta personalmente, es un mundo fantástico. ¿Has formado parte hace mucho tiempo del taller de pintura? No, este año es el primer año. Era una materia pendiente, ¿viste? Y entonces, bueno, empecé este año porque Noelia insistió, pero es muy lindo. No sé, si era una materia pendiente para mí o es una cosa que me voy en el tiempo, me olvido de lo que pasa, los problemas y todo. Es un cable de tierra, una descarga. Sí, sí, sí. Te ayuda en tu vida, entonces, un par de horas. A mí me encanta, me encanta. ¿Ves tus trabajos? ¿Te gustan? Terminado, fabuloso. También es amplia el público que lo puede hacer, porque muchas veces tenemos miedos de probar y de conocerlo, porque si no, a mí no me va a salir, yo no voy a poder o yo no sé. Porque justamente eso, es descubrirlo, es conocer cómo es, cómo se maneja cada elemento, cada uno tiene su forma de trabajar y tiene que descubrirse a sí mismo, para después empezar a tener confianza en uno mismo, en lo que puede hacer. Mientras que vas probando, vas descubriendo. Lógicamente que al principio te va a parecer difícil y te va a parecer que no lo podés hacer, pero, bueno, en realidad lo podés hacer y probar hasta que le vas agarrando justamente la mano y descubriendo tus posibilidades. Además de esto, lo que genera el sentirse realmente, el ver el resultado, su trabajo que lo hizo, tener un resultado y sentirse realmente capaz de muchas cosas, con todo lo que vas descubriendo. Bueno, Lidia, la vemos concentrada, pintando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? Muy bien. Bueno, ¿qué te parece el taller? ¿Cuánto hace que estás formando parte? Y cuando empezaron los talleres. Así que hace bastante tiempo. Sí. ¿Y te gusta? ¿Has visto en vos evolución? Sí, me encanta, me encanta. Y esto ha sido mandado por una doctora de la psiquiatría, porque a mí me dio una CV, y bueno, para volver de nuevo los colores y todo, tener de nuevo lo que uno perdió un poco, bueno, ahora lo estamos recuperando con esto, y me gusta, me encanta. Así que además terapéutico. Sí, esto sí. ¿Y te hace arruinado en muchos? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Se lo aconsejo para muchas que pueden tener problemas así, es muy bueno. Y realmente el trabajo, la modalidad del trabajo, como es un taller justamente, vamos trabajando en la medida de cada uno, en los tiempos que cada uno puede, y si pueden empezar ahora, se pueden sumar. Cada una elige un proyecto, cada una de las personas que vienen, elige un proyecto que les guste, que pueda empezar a hacerlo para descubrir, y pueden empezar en cualquier momento del año, y acomodando sus tiempos también. ¿Recordanos los días que se está llevando a cabo el taller y en dónde? El taller es, bueno, funciona en el taller municipal Amuyén, y funciona los días viernes. No obstante, yo también tengo el taller de niños, de arte para niños, que funciona los lunes y los jueves, y tengo una de las alumnas, que como no puede venir los viernes, va los jueves allá, como el grupo de niños es más reducido, también se suma. Y como es tan personalizado el trabajo, de acuerdo al proyecto que eligen, yo los voy guiando, vamos descubriendo juntas, vamos viendo, porque yo las tengo que conocer a ellas también, en su forma de trabajar, y ellas mismas conocerse. Mientras tanto, vamos viendo todas las posibilidades, que vamos descubriendo, cosas podemos hacer, van buscando, preguntan, cómo se puede hacer esto, cómo lo otro, y entonces es muy personalizado. Lo están funcionando, también van los jueves, algunas de mis alumnas. Gracias. Gracias. Gracias.